Indudablemente que el pedido que se hizo en su momento fue lo que correspondía. Se nos dio una tarifa política en la cual nosotros andamos muy con lo justo y no podemos pensar en la renovación de unidades, excepto sea con un crédito que nosotros estamos gestionando para poder incorporar seis unidades. ¿Sostienen que no sirve el aumento que se ha otorgado hasta el momento por parte del Consejo Deliberante? Sostenemos de que necesitamos los 4,75 en su momento cuando se pidió, no así escalonado como se nos dio. Dicen desde el Consejo Deliberante que no se va a volver a tratar ningún tipo de incremento del que ya está, o sea, que llegue a 4 pesos al mes de septiembre. Bueno, así lo dirán ellos. ¿Van a insistir con este pedido? Nosotros vamos a hacer el pedido que corresponda y cuándo corresponde, si se trata ya es problema de ellos, pero nosotros seguimos insistiendo que la tarifa que nosotros hemos presentado ha sido a través de un estudio real donde daba ese monto. Alberto, ¿van a incorporar nuevas unidades a través de un crédito? Vuelvo a repetir lo que dije recién, estamos gestionando un crédito que en los próximos días posiblemente hagamos la incorporación de seis unidades nuevas. ¿Quién ha parecido el proyecto que presentó el concejal Humberto Benedetto en el Consejo Deliberante por el tema del transporte urbano? Ya lo dije anteriormente, creo que no sé si es fácil de aplicación o no, pero sí debo felicitarlo porque se ha puesto a trabajar sobre el tema y eso es muy loable, muy valorable. Realmente lo felicito al concejal.